El niño le da vergüenza que lo graba. De aquí se va a sacar el estopero, ¿verdad? Segundo estopero. Se va a mover para que sepas. El niño me da vergüenza. El niño me da vergüenza. ¡Gracias! 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 ¿Más o menos en cuanto tiempo se termina de hacer una estatera? y ponerle falso cuando se muere si quiere checar el tiempo y van a tirarle falso cuando se muere si quiere checar el tiempo y haré cuanto tiempo se muere Y ya está. 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 Y ya está.